Hola, soy Yellow Mellow, estoy de vuelta de mis vacaciones, por fin Si me habéis seguido por redes, pues bueno, habéis visto más o menos lo que he ido haciendo Y si no, pues no pasa nada, oye, nos volvemos a ver aquí Os he echado mucho de menos, espero que vosotros a mí también, aunque sea un poquito, un día acordaros en plan ¿Mellow? Eso es mi nombre, me suena un poco Y hoy, con motivo de mi vuelta, os traigo un vídeo especial, diferente Hace tiempo que quería probar esto, hace tiempo que vengo pensando Un día lo voy a hacer Y hoy, hoy es el día Hoy es el día en el que un hipnotizador va a tratar de hipnotizarme Dicen que si tú vas dispuesto a que eso funcione, funcionará Así que yo estoy muy dispuesta a que eso funcione Pero me voy a dejar llevar, y si no funciona, no funciona Y si funciona, pues genial Esa experiencia que siempre he querido vivir Y ese vídeo que me marco, ¿no? También, vendría bastante bien Dicho esto, el profesional va a venir en cosa de media hora Y a ver qué pasa, tengo muchas ganas, estoy muy curiosa Así que sin más dilatación, ¿ah? ¡Empecimos! ¡Ay, os he echado el minuto! ¡Aaah! ¿Ya? ¡Vale! Bueno, pues él es Borja, él es el profesional Que nos va a hacer vivir una experiencia flipante Vosotros la vais a vivir, pero ellos también la van a sentir Porque vamos a hacer cosas increíbles, ¿no? Vamos, así saludo Quiero que estéis a gusto, que estéis relajados, sueltos Y ahora sí poneros así las manos Fantástico, la izquierda boca abajo Y la derecha boca arriba Muy bien, exacto Ahí está perfecto Y ahora quiero que acerréis los ojos Cerrad los ojos y ahora vais a concentraros en mi voz Y en todo lo que yo os voy a ir diciendo Ahora básicamente lo que Borja nos está haciendo es relajarnos Prepararnos para la hipnosis Y ver hasta qué punto podemos ser hipnotizados Con un par de ejercicios los deja a puntito Para vivir la experiencia plenamente Justo cuando toque Y duerme Eso es Dos, uno Y duerme Eso es Eso es, yo te sujeto Ahora ya nos hago Ahora es un spray Que en cuanto toca tu cara Te lleva mil veces más profunda Es el spray del sueño Sientes ese sueño Que mira Te lleva mil veces más profunda Sí, sí, mira, mira, mira Justamente he traído tu fruta favorita hoy O no sabe lo que Lo que hay que traer para Melo De hecho me voy a pelar un poco la La piel así Para que te lo puedas comer de golpe Es una nueva Es un nuevo mango Es un sabor un poco diferente Pero es un mango Es un mango de los De los más caros De hecho lo traigo directamente desde Guatemala Quiero que Que imagines Y que sientas Como es un mango Siente el color Siente el tacto Que es como blandito Pero a la vez duro Lo que voy a hacer Es que da igual Comas lo que comas Ahora mismo Que te vas a ver Al mejor mango de tu vida Venga, anda Te dejo cogerlo Cógelo Puedes dar un mordisco al mango Cuando tú quieras Disfrútalo Dios Qué rico está Wow, ahora sí Esa sensación de placer Se va por todo el cuerpo Qué rico está este mango ¿En serio? Ah, vale Vale, perfecto Te la voy a dejar comer entera Si quieres el mango Buah, qué rico está De hecho mira Vas a abrir los ojos Y vas a seguir comiendo mango Si quieres Es que está rico O sea, es un mango nuevo Ya te digo Sabe como a cebolla Pero está bueno Si quieres puedes seguir Si no Pero estaba buena Estaba riquísimo Oye, un aplauso para ella ¿Ves mango de la historia? ¿Ves mango de la historia? ¿Ves mango de la historia? Solamente tú Solamente la persona que estoy tocando Solo a ti ¿Qué? Solamente tú Vas a sentir una cosa increíble Y es como que de repente Como que cada 10 segundos Han llamado a la puerta Es una sensación rara ¿No? Que esto Han llamado a la puerta Un segundo Voy a abrir De hecho es este el timbre Es el timbre que ha sonado Y claro Te tendrás que levantar A ver No vas a dejar a la persona Fuera de la puerta Unos tres Despierta Solo tú ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí Vale, estupendo Mira ¿Te acuerdas de esto? Sí Pues a veces sucede Que sientes ¿Qué pasa? Han llamado ¿Qué han llamado? Sí, ¿no? Ah, vale Pues se abre ¿Te importa que siga yo con él? Ah, vale Estupendo Gracias No pasa nada Te puedes entrar, ¿eh? Poh, madre mía ¿Cómo están esta gente? Es esta gente Y es de locos Es de locos A ambos los llama Pero habéis escuchado a vosotros ¿No salió una sirena? No sé No sé Igual Es que estamos esperando a alguien Igual es por eso Sí Sí Es que creo que llaman a la sirena Sí Es que te despierta Mira, mira Es que te despierta Es que te despierta Es que cree que llaman a la sirena A la puerta Lo he dicho, mira Solo comentate que te estoy tocando Despierta Tú también No te pongo guay No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Es que a veces pasa Que llaman a la puerta ¿Escucha ahora? Yo sí ¿Otra vez? Escúchame Tienes otro piso ¿Era esto lo que escuchabas? Era un timbre Ah, un timbre Sonaba así, ¿verdad? Sí De hecho, mira Cada vez que es una más el timbre Más profundo te lleva Mira ¿Dónde lo he viajado? Mira ¿Lo notas? Más profundo Más ojo Más ojo Más ojo Más ojo Más ojo Más ojo Son billetes nuevos Son un poco más pequeños Que los normales Para llevarlos más fácil Y que no os te los roben Pero claro Si vierais uno Hombre Os convertiréis en gente codiciosa En gente ávara Que quiere ese billete Antes que nadie De hecho Los verías locos Si veis uno Queréis como ir a poner el primero Sois personas que Vamos Que os pelearíais por el billete De hecho ¿Qué digo yo de 30.000? Es que vale un millón de euros Este billete Porque es serie única Es el único que existe en el mundo Así que Si abrís rápido los ojos Cuando os cuente tres Pues lo quedáis ¿Vale? Pero solo el primero que lo coja Una Dos Y tres Me ha molado ¡Uy dos! ¡Quieto, quieto! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Nos mate! La ha cogido La ha cogido el día Es otro igual ¡Veis! ¡Esta la ha cogido Me ha lao más rápido! ¡Uy dos! ¡Dos! ¡Ha cogido dos! Ha cogido dos Hay que estar más rápido Y quiero que te sientes Aquí, por favor O sea, te vas a tumbar ¿Vale? Te vas a poner recto Fijaos qué cosa tan curiosa Te he dicho que no vas a tener que ir al gimnasio Porque ahora recuerda esa fuerza Que tenías en el hombro Recuerda esa sensación que tenías en este hombro En este hombro tan fuerte Y de repente ¡Pum! La recuperas Pero no solo la recuperas en el brazo Sino que se empieza a extender en todo tu cuerpo Todo tu cuerpo empieza a ser un bloque de hierro Empieza a ser un bloque de hierro tan potente Que nada ni nadie lo va a doblar Por más fuerte que te empujen Más fuerte va a estar De hecho, todo empieza a ser más fuerte Pectorales, abdominales, piernas Todo empieza a ser un bloque de hierro completamente sólido Algo que no lo pueden doblar Algo totalmente fuerte De hecho, cuanto más te concentras Más fuerte es Cuando voy a quitar la silla ahora Vas a notar como que ese cuerpo se queda recto Se queda completamente recto Nada lo puede doblar Completamente recto Nada lo puede mover Está completa y absolutamente recto De hecho ¿Puedes levantarte, por favor? Melo, sí, levántate Y quiero que hagas fuerza En las caderas Y un poco intentes doblar el cuerpo Pero tu cuerpo es totalmente rígido Completamente y absolutamente rígido Por mucho que te sientes No vas a poder doblarlo Es fuerte Es increíble ¿Puedes levantar los pies? ¿El segundo? No Levanta los pies Sí, sí, ya está sentada Pero él es fuerte Él puede hacer absolutamente lo que quiera con su cuerpo Porque es un bloque de hierro Nada le puedo doblar Absolutamente nada Está completamente encima Y nada lo puede doblar Es un bloque de hierro Ya te puedes levantar, gracias ¿Has aguantado mi peso? Yo ya sé O sea, ¿alguien, por favor, puede probar a tumbarse aquí? Para que no se piense que está aguantado Es que no, que me voy a caer Que me voy a caer Me va a caer aquí ¿Puedes hacer un segundo, vale? ¿Puedes hacer un segundo? ¿Puedes hacer un segundo? ¿Puedes hacer un segundo? Sí, sí, no te preocupes Fijaos No aguantas Pero que se va a la silla ¿En serio no podías aguantar? Se va a la silla, además, todo Vale, vale, ya puedes Estamos fuerte ¿En serio no podías aguantar? ¿En serio no podías aguantar? ¿En serio no podías aguantar? Los talones Pues bueno, eso ha sido la sesión de hipnosis con Borja La primera vez que me han hipnotizado Y a todos mis amigos también La verdad es que fue flipante Y si tengo que destacar algo A mí fue lo que más me flipó Fue cuando me pilla la mano Me hace fijarme en un punto del tattoo Me hace, plas, duerme Y me duermo Y yo es que La sensación es súper extraña Porque tú ahora estás consciente Y cuando me dice duerme Y cierro los ojos Yo estaba en plan ¿Pero qué cojones? No sé Ha sido todo muy raro Muy guay Muy divertido La verdad es que es alucinante Os dejo las redes de Borja Aquí abajo Por si queréis o contratarlo O ver lo que hace Que también es interesante Aparte de hipnotizadores mago Y bueno, hace muchas cosas También tenéis mis redes aquí abajo Y pues que vuelvo Y no solo eso Sino que mañana En otro canal que tengo yo Que quizás os suena un poco Melomore Voy a subir un vídeo Contándoos alguna cosilla Que igual os hace un poco de ilusión O no, igual os la pela También puede ser A mí sí me hace ilusión Así que atentos a Melomore Porque se viene algo gordo ¡WOW! Si os ha gustado el vídeo Hacedmelo saber Dejando vuestro precioso like Y dejando un comentario ¿Os han hipnotizado alguna vez? ¿Qué sensaciones habéis tenido? ¿Queréis que os hipnoticen? ¿Creéis en estas cosas? No sé Todo lo que habéis visto Ha sido real Y ha ocurrido Yo no sé explicarlo tampoco Pero así ha sido Nos vemos pronto en este canal Y mañana en Melomore Creo que os interesa ir a ver Lo que os cuento Muchas gracias a esta persona Por seguirme en Instagram Nos vemos pronto Os quiero un huevo ¡Choca! ¡Chao! ¡Huy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!